¿Qué pasó contigo? Dímelo Ra Ya no tiene excusa Hoy no trajo la bata porque dice que estaba sucia Que porque un hombre le echó yodo Está dura que asusta Se cansó de lavarla Ahora es ella quien no la usa Y al laboratorio no puede entrar La práctica le sale mal Dice que por otro mambata no va a comprar No, pero si la reprueba el profesor Le da una depresión tonta Llorando la comienza a lavar Pero se acabó el jabón Será porque no hay beca Fingiendo que otra le van a dar Pero dices todo este ya no por nada Ahora soy una chica mala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!